¿Se acuerdan de esa canción? Súbele, súbele, DJ. Big in Japan. No mucha gente sabía decir eso. I'm sick in the pan tonight. Ay, me encanta, me encanta este retro chick de los 80. Y quiero aprovechar para hablarles de Caligari Studio and Vogue Style porque con más de 90 años en el mercado, Caligari es una marca de muebles italianos súper modernos que te ofrece una estupenda variedad de diseños, colores y elegancia. Lo que usted necesita para darle vida a su hogar. Vaya y vea los comedores, las poltronas, los sofás, las alfombras. Oye, unos dormitorios espectaculares. Y por supuesto, una excelente atención. El estilo contemporáneo que hace la diferencia. Hecho en Italia. Usted puede visitarnos, además que estamos en tres lugares para su mayor comodidad. Búsquenos en Biscayne, en Doral o en Pinecrest. Usted prefiere, usted escoge. Para más información, visite nuestra página web www.miami.caligaris.us. Bueno, y ahora me encanta poder presentar a un cantante, compositor y productor. Él es Nicolás Tobar. Yo creo que en este corto tiempo de la entrevista no nos va a dar chance de hablar sobre tu extensa carrera, además como compositor. Pero yo quiero que vayamos entonces al grano con este evento, Noches de Luna, por supuesto, en homenaje a nuestro querido Jordano. A Jordano, sí. Bueno, hago parte de ese grupo de amigos que estamos ya haciendo un segundo concierto en Estados Unidos. Primero lo hicimos aquí en Miami, que fue un éxito. Quedó muy lindo. Y ahora vamos a estar en Orlando, que también tiene una comodidad latina que quiere y que ama y que respeta y que sigue a Jordano. Y que está creciendo. Y que está creciendo. La comunidad latina en Orlando impresionantemente. Exactamente. Entonces, el 22 vamos a estar allí tocando sus canciones. En de plaza. Sí, exactamente. En el auditorio de plaza. Entonces, vamos a recordar grandes temas que se quedaron con nuestros sentidos y nuestros recuerdos durante tanto tiempo. Y Jordano está vigente. Jordano está vigente y está bien. Lo vi hace poco. ¿Ah, sí? Toda la semana pasada me quedé con él y con Yuri, su esposa, en su casa. Y pues ha sido muy lindo ver esa recuperación. Ahí pasamos un sustico, pero resulta que está muy bien. No hay de qué temer. ¿Cómo se siente él con todo esto que le están haciendo? Porque el resultado de Miami fue de verdad que extraordinario. Te digo que la persona que no haya podido ir al de Miami merece la pena irse a Orlando. Y para ir para allá es increíble. Vas para Orlando. Merece la pena. Hay que ir. Porque de verdad que fue increíble. Sí, fue bueno. Muy bien producido por Boris Bossio. Es un equipo de gente muy talentosa. Edi, dirigiendo la banda en la guitarra. Es el director de la banda de Jordano. Es escuchar las canciones de Jordano por la gente que lo admiramos, que lo queremos, que lo respetamos. Yo crecí con sus canciones y me siento muy afortunado porque el mensaje y su temática. Yo siempre digo, si Jordano se hubiera ido a un país que hubiera sido un poquito más catapulta, sería como un Juan Luis Guerra. Sin demeritar el trabajo de Jordano. Exactamente. Porque, o sea, sus canciones, sus conciertos son de éxitos con los que la gente se enamoró. Nicolás, ¿y qué vas a cantar? ¿Qué voy a cantar? Ajá. Voy a cantar, besándome en las bocas, me dijiste, son la muerte. En un beso la vida. Pero puedes seguir cantando. Y otra más que no me acuerdo. Porque me gustan todas. Todas, ¿verdad? Me gustan todas, sí. Es un honor cantar cualquiera. Sí, claro, claro. Y es que la forma como él construye las atmósferas, los versos, cada verso es como una poesía, te sitúa en un lugar, es como una mezcla de música. Siendo él romano e italiano, cómo logró mezclar con ese talento que hay en Venezuela. Yo soy fanático de todo lo que dio esa buena época y que se sigue dando. Y él, pues, es uno de mis artistas preferidos y qué honor estar en ese show. Bueno, vamos a volver a invitar a la gente para que vaya. Sí, pues, quiero invitar a que vayan todas las comunidades latinas que han crecido y que quieren a este gran artista para que estemos ahí en el Plaza, en Orlando, el 22. Que compren sus boletas. Vamos a ver, vamos a estar un grupo de artistas muy, 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 muy interesantes, gente muy variada también en sus temáticas, haciendo cada uno una recreación diferente en su estilo de los éxitos de Jordano. Va a estar Luis Enrique, Elena. Bueno, aquí estuvo Elena también promocionando el evento. Es un combo grande. Y sí, van a ser, pero los duros de la música. Sí, la vez pasada Elena se volvió loca. Así es. Sí, se le corrió una tuerca, empezó a tocar el piano y yo, mira, me tocaba, era, ella iba antes que alguien, yo no sé lo que pasó, pero ella no estaba preparada y resulta que hubo un cambio de planes y empezó la canción de ella y qué mujer tan profesional. No, ella es nomás. Se subió, cantó, hizo... Bueno, quién sabe qué vamos a esperar ese día, amigos, ya lo sabe, este 22 de octubre a las 8 de la noche de Orlando en de Plaza, no se lo puede perder. Nicolás, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y qué bueno, gracias por la invitación y por el apoyo de Jordano. Así es. Amigos, pausa, ya venimos. Nos vemos con el DJ.